El género Cryptotilapia lo compone esta única especie, pero debido a su amplia distribución se han desarrollado múltiples variedades localizadas en distintas áreas geográficas. Se trata de una especie que gusta de vivir en amplios grupos, en aguas profundas a partir de los 20 metros, en zonas donde hay muchas rocas, paredes que les ofrezcan refugio y todas las variedades proceden de Tanzania, Burundi y el Congo. Ejemplares salvajes y de algunas variedades pueden alcanzar los 40 centímetros, aunque normalmente no superan por mucho los 30 centímetros en cautiverio. La capacidad y decoración del acuario será fundamental para su desarrollo. Dado que es fundamental que estos peces sean mantenidos en grupos, el acuario deberá contar con al menos 400 litros, debe tener mucho espacio libre para nadar, pero debe tener zonas rocosas con cuevas adecuadas para su tamaño. La iluminación deberá ser tenue para estos cíclidos y así se sentirán cómodos. En el hábitat natural, las aguas a profundidad que acostumbran deambular son bastante oscuras y con una gran tonalidad azulada, lo cual no sirve de motivación para imitar esta coloración con tubos adecuados. Estos cíclidos necesitan que el agua del acuario sea rica en oxígeno. Los altos valores de pH y dureza nos ayudan con estos requisitos, pero mejor si favorecemos bastante corriente en el acuario para asegurarnos que cuenten con la mayor cantidad de oxigenación que nos sea posible. El agua debe ser alcalina con un pH entre 8 y 8.2, a una temperatura promedio de 22 a 26 grados centígrados. Es imprescindible el mantenimiento de un grupo numeroso, en el que con el tiempo se establecerá un macho dominante. No es una especie agresiva hacia sus congéneres, pero conviene de cualquier modo suministrarles los refugios construidos a base de rocas. El fondo estará compuesto de arena. Las criptotilapias se alimentan en la naturaleza de peces e invertebrados. Cabe destacar que su método de caza es bastante fuera de lo común. Por una parte, a pesar de su tamaño, queda claro observando sus movimientos tan armoniosos que no son depredadores que sigan a sus presas. Tampoco consiste en el efecto sorpresa, esperando a que sus presas pasen cerca de su boca. Por el contrario, su técnica de caza no es más que una muestra de la gran adaptación que están teniendo los cíclidos en los grandes lagos. Utilizan la más mínima luz al amanecer o anochecer para ocultarse, y así a acercarse donde sus presas descansan en la arena inmóviles. Una vez está lo suficientemente cerca, ataca a su víctima. Por otra parte, la alimentación en acuario no nos lleva más requerimientos que tratar de hacerla lo más variable posible. Alimentos comerciales en hojuelas o pellets, papillas con aporte vegetal y proteína animal, camarones, dafnia, pescado, krill, plankton, etc. La mayor diferencia entre sexos se encuentra en la diferencia considerable de tamaños. La joroba frontal está algo más desarrollada en los machos. Los individuos jóvenes no presentan ninguna diferencia, con la salvedad de que los machos van agrandando su tamaño más rápidamente que las hembras. Sus conductas jerárquicas son idénticas a los populares discos. Este comportamiento difiere de otros cíclidos como los embunas o los trofeus del Tancanica, ya que las jerarquías no terminan en un dominante y varios dominados, sino que tanto machos como hembras adquieren una posición en el grupo. Este comportamiento, además de que se necesitan al menos dos o tres hembras por macho, nos obliga a mantener un mínimo de cinco o seis ejemplares por acuario. Desde luego, cuantos más ejemplares existan, siempre y cuando cumplamos con los requisitos básicos, será mucho mejor. Para reproducirlos en acuarios, es muy conveniente mantener al menos un par de hembras por macho. Estos peces alcanzan su madurez sexual aproximadamente a los 16 centímetros para los machos y 12 centímetros para las hembras. El macho comenzará a abandonar su territorio para rondar la entrada de la cueva de la hembra. Por lo general, cuando ambos están preparados, estos regresan a la cueva del macho. También es factible que la hembra busque al macho, suele ser siempre el mismo. Es conocido que las frontosas son incubadoras bucales maternales, pero a diferencia de otros cíclidos con este método de reproducción, el cortejo es muy diferente. En primer lugar, el macho deposita esperma en el sustrato y sale de la cueva. En este momento entra la hembra y coloca allí unos pocos huevos. Esta se introduce los huevos en la boca y se retira. De esta manera se reiteran los pasos por un largo periodo cuya cantidad de huevos fertilizados pueden rodar entre los 10 y 50, dependiendo el tamaño de la hembra. La hembra incubará a los alevines que eclosionarán a los 10 días. Al pasar cerca de un mes, los alevines salen de la boca de la madre y tendrán un aproximado de 2 centímetros, por lo que pueden ser alimentados fácilmente. Si te pareció interesante el video, no dudes en suscribirte y dejar tu buen like. Yo soy Alberto, mejor conocido como Aquaparot King, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!